Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para el programa de la mañana. Y a partir de este momento el micrófono queda abierto para dudas, sugerencias, críticas, felicitaciones, lo que ustedes quieran. Bueno, lo quería felicitar a los dos por la película. Quería saber si les había costado mucho convencer a Cier y si él... ¿Cier vio la película? ¿Cier vio la película? ¿Cier vio la película y qué dijo? Bueno, convencerle no, porque él no sabía nada. Y tal y como se cuenta en la película, el día anterior a su liberación, que tampoco sabíamos que iba a ocurrir al día siguiente, porque no se suele saber cuándo los van a liberar. Realmente no tenía cámara de vídeo, pedía varios amigos, lo conseguí, compré una, baratita, y salía a buscarle, de alguna forma. Y empecé a grabar y realmente me escondí detrás del seto y él no tenía ni idea. De hecho no me vio en ese momento. Y luego ya cuando empezamos a hacer la grabación, pues no puso ninguna pega, al contrario. Si bien es cierto que luego cuando la película empezó a ir por otros derroteros, se empezó a asustar más. Hasta luego asustarse muchísimo. Y bueno, sí ha visto la película, la hemos hecho cómplice de todo el proceso. Quiero recalcar también que nos ha dado total libertad para contar lo que quisiéramos. Y bueno, para él es dura la película, le cuesta mucho verse, le cuesta todo de lo que se habla, pero finalmente considera que la película es una aportación en este proceso que estamos viviendo y bueno, que es una aportación positiva y por eso le gusta la película, digamos. Sí, pero bueno, añadir una cosa, que él ha visto la película en los diferentes cortes, etc., pero no la ha podido ver en el cine porque está preso nuevamente dos días antes de que se estrenara la película. Me cuesta un montón decirlo, dilo tú. Dos días antes de que se estrenara la película, lo detuvieron junto a un grupo de personas. Es que hacía mucho tiempo que no veíamos la película y nos hemos sentado ahí detrás a verla y bueno, pues ahora cae. Como así ya está en la cárcel, pues es un poco duro hablar de esto. Fue detenido junto a otras siete personas y bueno, encarcelado. Es un poco complicado explicar por qué, pero lo voy a intentar. Claro, aquí pueden diferir mucho las versiones. Yo voy a dar la mía, que creo que es la nuestra y la que defendemos totalmente. O sea, así es cuando estuvo en ETA, tal y como se ve en la película, él nunca lo ha negado. Pagó por ello, estuvo en la cárcel todo el tiempo que estuvo y él nunca ha negado su pertenencia a ETA. Jamás. Desde que salió de la cárcel, estuvo, bueno, aparte de haciendo, tratando de rehacer su vida normal, estuvo involucrado como mediador entre el colectivo de presos, no solamente de ETA, porque hay muchos presos que no han pertenecido a ETA, pero que están en la cárcel por motivos de terrorismo. Es que es un tema muy complejo de explicar, muy complicado. Por todo ese colectivo de presos, él hizo trabajo como mediador entre el colectivo de presos y distintos organismos sociales y políticos, con el objetivo de que los presos se acogieran a la legalidad penitenciaria española. Es muy largo de explicar todo esto, ¿eh? ¿La circunstancia es que no? Sí, porque los presos están dispersos, están lejos de sus lugares de origen, hay una serie de castigos adicionales por el hecho de ser de ETA o de lo que se considera los tentáculos de ETA, que es como se lo denomina el gobierno. Entonces, él, que está totalmente a favor de ese proceso que se está llevando a cabo, de cese del empleo de la violencia, y que esos pasos que él ha querido colaborar... Perdón, me estoy liando, es que es un poco complicado. La cuestión es, voy a tratar de resumirlo. Desde mi punto de vista y del de muchísima gente, el gobierno necesita, el gobierno del Partido Popular, necesita de vez en cuando mostrar que tiene mano dura contra ETA, tiene al ala de la extrema derecha de su propio partido, exigiéndole acciones contundentes, porque ha habido una ley que les ha mostrado como... como... les ha puesto una evidencia de cara al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y finalmente, pues bueno, ellos tienen listados de personas detenibles, y en ese listado está Basier, y ha sido carcelado, y está en la cárcel, no sabemos hasta cuándo, y... y esa es la situación. ¿Más preguntas? ¿Y sin proceso está en la cárcel? ¿Sin proceso? Sí, está en... en... como es que es... en prisión preventiva, y... tengo entendido que bajo la... bueno... le han aplicado la ley antiterrorista, obviamente, entonces puede estar entre dos y cuatro años en la cárcel, pero sin juicio, a la espera de juicio. Entonces, no ha sido el único detenido en esa operación, son siete más, siete personas más, son los últimos... ¿Abogados? Sí, abogados y así. Son los últimos que han sido detenidos, hasta el momento, seguirá, y... y... y nada, puede estar hasta cuatro años. ¿Sin juicio? Luego, dependiendo de lo que... de lo que se decida, pero no creo que lo decida el juez, lo decidiera un político. Eso es todo. Eso es lo fuerte. O sea, estas sentencias no las dicta un juez, un juez es un mediador, aquí. Normalmente se hacen con un... con una finalidad política, entonces todo, la familia y todo, lo que esperamos es que la situación política cambie, y ya no convenga que esté en la cárcel. Si conviene que esté en la cárcel, estará. Eso es lo que creemos. ¿Más preguntas? ¿Qué posibilidades ven de que la lucha de tantos años del País Vasco por la autonomía se podría concretar? Abracadabra. Abracadabra. No sé. Pues que no sé. Ni idea. Ni idea. Pero bueno, están pasando cosas ahora en el Estado, entre Cataluña y la crisis que ayuda y no ayuda. Nos están pasando cosas que hace no mucho tiempo ni siquiera nos hubiéramos atrevido a imaginar, ni atrevido o no. Como lo que está pasando con Cataluña. Por supuesto, también el cese de la actividad armada de ETA está dentro de ese paquete de cosas que no hubiéramos imaginado anteriormente. Y bueno, pues hay una, no sé, hay una alegría, hay una esperanza entre la gente en que la situación política pueda cambiar y se pueda dar un escenario como para tener unas elecciones en las que se decida qué tipo de relación se puede tener o no con el Estado español. Pero es que eso es como hacer abracadabra. No sé. Yo no me atrevo a decirlo más. Sí, es que meternos en melicotos políticos es... O sea, nosotros como directores, o como ciudadanos podemos pensar muchas cosas, pero realmente es un tema muy complicado. Lo que se sabe es que el Estado español no lo quiere permitir. Eso está claro. El Estado ni los partidos generales de España. O sea, estamos hablando de que se pueda votar en una decisión. O sea, votar, ¿no? Hacer una votación, tanto Cataluña como el País Vasco. Pero bueno, se están tomando medidas que van a... Es un tema muy, 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 muy complicado. Perdón, no nos queda más tiempo, lamentablemente. Así que... ¡Hala! Sí, tengo tiempo. Bueno, pero pueden hacer preguntas fuera de la... Así que, bueno, un aplauso. ¡Están abucheando! ¡Quieren más! Bueno, hablen con él. Una última, una última. Bueno, una última pregunta. Sí, hay quien. Elijan. ¿Kaish? ¿Kaish o Nais? ¿Qué es eso? Kaish, yo ni Joaquín Nais ni Uruguay Koga Nais. Felicitaciones por la película. Ha dicho, soy... Hola, soy Ignacio, soy de Uruguay. Joaquín. Joaquín. Es de Uruguay, en Euskera. No hablo de 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 Euskera. En esos amigos madrileños me parece que están representados todos los que no conocen o conocen apenas la realidad vasca. Por eso me parece una película muy importante que circule. Y la pregunta es, a la luz del nuevo encarcelamiento, si ustedes se replantean el camino de la película. O sea, acá se está estrenando en un festival que tiene, no sé, en esta sala somos un número limitado. Luego, habitualmente estas películas tienen una circulación en un recorrido de festivales que también queda en un número limitado de personas y demoran en llegar a un canal masivo o no llegan finalmente. Creo que la película es importantísima mucho más ahora con esta situación. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué se ha replanteado de eso? Gracias. A ver. Sí, la película se ha estrenado en salas comerciales en el Estado Español. Se han cerrado muchas puertas y ha habido muchos excedidores que no la han querido mostrar. Pues por el tema, etc. Y además la detención de Asir tampoco ha ayudado en ese sentido, aunque le dio una relevancia en los medios de comunicación muy heavy. Ha sido, se estrenó el 17 de enero, tenemos así, de críticas, entrevistas, o sea, se ha hablado un montón. La han visto unos 30.000 o así espectadores. La mayoría en el País Vasco, cosa que no esperábamos. Porque nosotros siempre con esta película nos planteamos que le íbamos a hablar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. A quien no nos conoce y a quien sobre todo no está de acuerdo. Pero nuestra sorpresa ha sido que en casa se ha visto un montón, un montón la película. Y bueno, nada, haremos lo que hacen todos los cineastas. Que las teles, todo lo que se pueda. Liberaremos derechos algún día, todo. No, apremia el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.